Muy buenos días compañeros diputados y diputadas. Hace un par de meses denunciamos en este plenario que el MOP ha buscado diferentes formas para entorpecer la entrada en marcha de la primera ley especial para la transferencia de competencias del expediente 19.001, ahora ley 9.329. En ese entonces hicimos pública la queja de varios alcaldes sobre que posterior a la aprobación de dicho texto el MOP rompió con las municipalidades excusándose que la resolución legal de MCIR 2015-034 del exministro Zegnini la cual contradice lo dispuesto en el artículo 2 de la ley sobre la obligación del MOP de coordinar y asesorar a las municipalidades en materia de infraestructura a lo que se han negado. Bueno, pues hoy somos testigos de otra medida que afecta al sector municipalista. El gobierno nuevamente ha optado por no acatar la ley al no incluir en el presupuesto extraordinario que recibimos en la Comisión de Hacendarios los primeros 21.000 millones de colones que ahora le corresponden a las municipalidades y respetando los plazos establecidos. Además, utilizando la consulta de los reglamentos al sector municipalista como excusa para justificar las dilaciones de los reglamentos que por cierto nos encontramos examinando a profundidad porque consideramos podrían dificultar la operatividad de la norma. Así las cosas, no está más de más volver a resaltar la importancia de implementar esta ley con éxito. La infraestructura vial para la competitividad de nuestro país tiene influencia directa en la producción, comercio nacional, facilita el turismo y es un aspecto valorado para la inversión extranjera, entre otros aspectos. Por tal razón, al percatarnos de esta situación, hemos tomado acciones inmediatas y como secretaria de la Comisión de Asuntos Hacendarios, así como mis compañeros de Hacendarios, exigimos de forma verbal y escrita a los jerarcas y al ministro de Hacienda la inclusión de los recursos que le corresponden a las municipalidades en el presupuesto extraordinario según ordena el artículo 5 de la nueva ley. A sabiendas de la delicada situación del país que nos obliga a actuar con máxima responsabilidad presupuestaria, hemos puesto dos condiciones que garanticen el acuerdo de estos giros. Por lo tanto, presentamos una carta dirigida al ministro pidiendo que estos recursos sean incluidos en el presupuesto extraordinario. Estamos a la espera en estos días de la propuesta y es que el gobierno ha hecho pasar un mal rato a las municipalidades, teniendo como rehén los recursos que le corresponden y negándose a apoyar los procesos de descentralización por los que el país ha decidido apostar. Lo que me lleva a un segundo anuncio que quiero hacer hoy y se refiere al acuerdo 62-2016 del Consejo Directivo de la Unión de Gobiernos Locales en el que han decidido apoyar nuestro proyecto 19.905, adición al artículo 68 bis del Código Municipal, que incluye también el reforzamiento de recursos, incluyendo en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la inclusión del título tercero dentro de las municipalidades. También en esta nota hemos plantado condiciones garantes de que la transferencia de estos recursos se realice lo más pronto posible, sin afectar negativamente las arcas del Estado. Estamos a la espera de la propuesta y es que el gobierno ha hecho pasar un mal rato a estas municipalidades y todos los esfuerzos que se realicen para que se pueda contar con este dinero para invertir en la red vial cantonal para la inclusión en este presupuesto extraordinario se está estudiando aún. Debieron ser previstos con anticipación, sin promesas incumplidas. No debemos olvidar que el proceso de la aprobación legislativa y la respectiva publicación de la Gaceta lleva mucho tiempo, además de que va acompañado del proceso interno que deben ejecutar las municipalidades desde obtener una certificación de asignación presupuestaria, la preparación del presupuesto extraordinario y su tiempo de aprobación por parte de la Contraloría General de la República. Sumémosle a todo esto, los dineros deben de ser depositados en un tiempo racionable por las municipalidades y que al interno ellas deben de ejecutar todos los trámites. Por lo tanto, el atrasar este contenido atrasaría a las municipalidades en su ejecución. Debo también alertar que si se aprueba el proyecto de caja única, se tendrían dos años para ejecutar, lo que agravaría el remanente para las municipalidades y quedarían sin ejecutar. Luchamos y estamos tratando de solucionar la pésima planificación del gobierno. No aceptaremos que más adelante se diga que las municipalidades no son capaces de ejecutar ni que esto fue culpa de los diputados. Si desde el propio gobierno no se generaron las acciones efectivas que operativicen la ley 9.329. Al sector municipal les reitero que en liberación nacional no los vamos a dejar solos. En esta lucha estaremos con ellos para que los gobiernos locales puedan verdaderamente ser autónomos, empoderarse, efectivos y cercanos a la ciudadanía. Muchas gracias compañeros.